vámonos queridos amigos vamos a comenzar esta sesión especial del viernes buenas tardes bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic mil el broker de confianza que patrocina estas sesiones hoy es viernes 30 de noviembre 2018 y vamos a hacer una sesión especial de la tarde como digo que vamos a hablar de diferentes cosas veremos el mercado os comentaré algunas noticias algunas cosas y ya veréis bueno poco a poco a ver qué pasa vamos primero lo primero a compartir la publicación como hago siempre de este post en facebook para que la gente vaya entrando eso es lo primero vale voy a compartir en mi muro no cuesta nada es gratuito bien 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 vale ya estamos en directo voy a saludar a mi familia trader antes de empezar un segundo antes de empezar voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre ya sabéis que es operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo no es adecuado para todo el mundo solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos y jurídicos y otros que puede haber involucrados la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vale bien perfecto dicho esto me presento como he dicho antes yo soy carlos valverde colaboró con tic mil vale hago análisis hago educación comparto el conocimiento con vosotros aquí y que quede muy claro que estas sesiones están patrocinadas por tic mil eso tiene que estar claro que lo entendáis yo creo que lo entendéis ha habido gente que me ha preguntado por si acaso lo recuerdo vale que su broker que da acceso a forex y a cfds que nos permite ejecutar operaciones en el mercado y beneficiarnos de esto vale porque hoy es una sesión del viernes hoy especial bueno primero porque es viernes segundo porque es el último día de noviembre y tercero por varias cosas más que voy a explicar ahora después vamos a mirar a los mercados también porque no porque además es la apertura y vamos a estar muy atentos porque hay noticia del dólar canadiense ahora y vamos a estar realmente muy atentos yo tengo una operación solo abierta ahora mismo en dólar yen estoy comprado pero por ahora no se está moviendo mucho está en positivo pero no se está moviendo mucho vamos a esperar y ahora voy a saludar a mi familia trader como hago siempre fernando paul buenas tardes oscar gabriel kiko josé luis rafael juan johnny gabriel boa tarde rafael jowel sebastián etcétera 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 como estáis buenos días máster y familia un abrazo desde méxico gracias jowel un abrazo fuerte hola pérez john diego gracias aquí les hola julius rafael dice no está de más decir que buen horario para colombia gracias por tu compañía gracias rafael libra dólar un ritest al fibo por supuesto siempre lo va a repetir infinito fernando infinito ad infinitum besito aquí ha tenido otro besito ad infinitum vale hola mihael buenas jose william tony buenos días desde argentina como está la cosa tony allí en argentina con lo del g20 todo perfecto julius y vos hola diego jerickson etcétera bien mientras va entrando la gente vamos a explicar un par de cosas antes de que entrara que estamos poquitos si os parece luego la gente lo verá en directo perdón en diferido pero yo lo explico ya bien mañana jose moreno dice el oro se nos fue muy abajo yo no he visto tampoco mucho movimiento todavía del oro eh pero bueno está ahí ahí se está despertando linder bienvenido dice saludos carlos primera vez que lo engancho en vivo bienvenido bien mientras va entrando la gente que es pronto ahora que estamos pocos familia somos más de 40 y sólo 6 likes gracias gabriel gracias por ayudar ahí vamos que suban los likes que eso tiene que arder tiene que arder que salga a fuego gracias qué jefe gabriel qué voz hola jorge adri javier bien que os quiero explicar varias cosas hoy que os van a gustar encima os traigo noticias ojo al s&p 500 que cae el dos mil setecientos treinta y uno ojo al s&p vale bien ahí está que queme que arda gracias 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 os lo agradezco mucho es un detalle para mí pero os digo una cosa hoy además es que hoy es una sesión especial para mí es muy importante esta sesión vale en realidad la de hoy la del lunes vale porque porque mañana hacemos un año desde el primer directo cumpliremos un año el primer directo que yo hice aquí se hizo el 1 de diciembre aquí en esta oficina se hizo el 1 de diciembre con vosotros en tic mil por lo tanto mañana cumpliremos un año nosotros la familia trader yo con vosotros aquí vale cumpliremos un año pero mañana es mañana da mala suerte celebrarlo antes entonces yo hoy no he traído la tarta la voy a traer el lunes porque es el día 1 mañana es día 1 da mala suerte hacerlo un día antes hay que hacerlo cuando se cumpla un año mañana se cumple un año la familia está creciendo en todo el mundo no paramos de crecer y el objetivo mi objetivo y el de tic mil que era una educación y un contenido de calidad para todos y gratuito creo que se está con se está cumpliendo y subir el nivel del mercado forex subir mejorar este este negocio mejorar el mercado mejorar la educación mejorar todo lo posible a la gente y a los traders y esto que se llama trading y mercados vale el mercado en realidad el forex el trading todo esto las inversiones la especulación vale ese es mi objetivo subir el nivel que la gente voy a leer algunos comentarios sin más tampoco necesito pero que la gente médico me ponga cosas como esta eh a ver un momento por ejemplo que me ponga la gente cosas como esta que he leído prime pues gente que me me ha dicho mira he ganado más dinero con tus clases que con pagándome cursos he aprendido más he aprendido más contigo que comprándome cursos que comprándome que pagándome de acuerdos a fijaros no no voy a leer nada tampoco pero gente de todo de otros países de 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 gente de italia que se ha conectado y me ha escrito de italia gente de alemania gente de otros países que casi ni entiende lo que estamos hablando y entra y se conecta y nos dice lo bien que se lo está pasando entonces algo estaremos haciendo bien era mi objetivo y creo que lo estamos cumpliendo no voy a leer tampoco porque tengo muchos mensajes de gente que me ha escrito pero no voy a leer ninguno entonces yo creo que el objetivo era hacer un este de calidad un contenido unos directos y un contenido ameno divertido de calidad y creo que lo estamos consiguiendo por lo tanto el lunes tenéis que estar muy atentos porque el lunes el café y mercados va a ser especial primera aniversario de café y mercados a las 10 no os podéis imaginar lo que vais a esperar lo que vais a ver el lunes a las 10 de españa especial un año café y mercados va a ser un café y mercados más largo no os lo perdáis es un especial y hoy a lo mejor doy alguna pista de las cosas nuevas que se avecinan vale voy a ver el chat un momento hola marx jorge javier wilmer feliz viernes familia feliz de verlos en directo desde florida eeuu bendiciones gracias jorge un abrazo fuerte ojito javier se ríe jajaja ojito pepe buenas pablo ojito un año javier parece tontería gracias gabriel felicidades a todos a mí a vosotros hola pepe mañana un año jaja tengo buen recuerdo de aquel momentazo cuando saqué la guitarra comenta manuel no la tengo aquí la verdad pero me la puedo llevar el lunes la puedo llevar el lunes vale quiero un tutor dice óscar aquí lo tienes felicidades sánchez dice muchos años más con las clases máster yo te sigo desde febrero y aportan muchísimo dice javier tus clases gracias javier un año repartiendo conocimiento en una buena máster gracias mija y rafael aunque últimamente no ha sido muy constante estoy desde enero siguiéndote y aprendido mucho con tus enseñanzas un tironcito de orejas de parte de pepe javier las clases tuyas son más efectivas que algunos cursos carlos sigue así muchas gracias hola andrés compadre cómo estás eduardo buenos días saludos desde argentina comenta eduardo quiero agradecerte toda la información que brindas es excelente y también tu dedicación y compromiso felicidades y gracias bueno chicos ya sabéis no hace falta que me felicitéis ni me digáis nada ni no 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 hace falta que digáis nada soy yo que os felicito a vosotros que lleváis un año conmigo aguantándome no os preocupéis que yo estoy muy tranquilo yo sigo feliz y a tope no no hace falta vale pero vamos que se agradece vale un abrazo jason sebastián son lo mejor de la red gracias sebastián te lo agradezco mucho joaquín hola todo perfecto andrés cumpliendo un año mañana cumplimos un año el lunes vamos a celebrarlo con un especial café y mercados voy a poner aquí vale de acuerdo porque mañana es sábado y no el lunes 3 de diciembre vamos a realizar un especial primer aniversario vale de café y mercados un especial el lunes va a ser el día digamos hoy sólo estoy avisando de que es mañana cuando se cumple un año todavía no llevamos casi un año menos un día hola ribera yo soy nueva estoy aprendiendo muchas gracias buen viernes marcelo hola máster un año de crecimiento conocimiento y en pips el lunes por fin ya tendremos el panel dice raúl está ya como loco jajaja hay noticias no puedo decirlo 100% pero hay noticias buenas que os van a pero guardaros las energías para el lunes no os preocupéis porque tengo sorpresas sorpresas que os van a volver locos felicidades a todos por el aniversario en especial a tic mil por ponernos a carlos como profesor excelente calidad te lo agradecemos tic mil y carlos da igual si gana gano mucho o poco la riqueza para mí es la calidad de información y experiencia que compartes con todos nosotros un abrazo a la distancia gracias fernando te mando un abrazo fuerte hola luis jesús simplemente decir eso nada más 364 días pablo desde esta tremenda idea saludos de florida uruguay gracias las clases se hacen en madrid el g20 se reúne en buenos aires para agradecerte saludos gracias luis el trading cat no lo volví a ver dice rafael es verdad tengo un gato trader está por ahí el gato trader está por ahí los gatos son libres el trading cat es verdad rafa el trading cat vale ahora lo que quiero pediros y de verdad gracias que no es no quiero que me no hace falta que me digáis nada de verdad solo es yo el decir que estoy contento y que estoy feliz que no hace falta que me felicitéis ni que no hace falta que ya lo hacéis todos los días luis te lo agradezco también gracias me ha gustado tu comentario es original a todos los que habéis escrito no me voy a poner a leer demasiado porque si no pues el resto a lo mejor se aburre y demás y ya está bien de a mí no hace falta ya sabéis que yo soy feliz que no no tenéis que decirme nada porque yo los lo veo en vosotros no necesito que lo digáis yo estoy tranquilo porque sé que estáis felices con las clases por lo menos eso creo gracias a todos los que estáis hablando y enviando mensajes vale porque pero la la idea es que yo ahora pienso en vosotros en realidad y lo que quiero es preguntaros lo siguiente porque esto es lo que a mí me interesa también cómo ha mejorado vuestro vuestro trading durante este año aquí en la clase hay gente que lleva hay gente que lleva desde enero febrero pero poca gente lleva yo creo desde el día 1 de diciembre poca gente no pero mi pregunta es la gente que lleva más o menos tiempo habéis notado una mejoría en vuestro trading esto es lo que yo quiero saber lo que realmente me interesa qué os gustaría ver para este año nuevo qué ideas feedback todo esto es bienvenido esto es lo que yo quiero por eso es una sesión especial para vosotros en realidad esta sesión es para vosotros traders si quiero saber si ha mejorado vuestro trading en qué manera ha mejorado qué cosas echáis en falta qué cosas queréis ver para este nuevo segundo año que viene qué es lo que más os gusta lo que menos da igual da todo lo que sea incluso si os da vergüenza y queréis mandármelo por privado también lo podéis hacer vale tenéis que entender hay gente también como paul que esta semana no he estado contestando porque a las cosas porque he estado hasta arriba porque tengo una sorpresa que os va a encantar gracias a todos entonces esto es para vosotros chicos que yo quiero saber cómo ha mejorado vuestro trading durante este año que echas en falta esto es lo que yo quiero gracias minos lava es un placer que nombre más muy bonito el nombre me gusta te mando un abrazo y un saludo desde 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 madrid fuerte vale compañera comparte desde panamá muchas gracias es un nombre muy bonito bienvenida a la familia mejorar el trading solo dice ha mejorado mi planificación de mis proyectos personales comenta manuel oye voy a a poner ahí alguna 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 foto o alguna cosa así voy leyendo los mensajes darme un segundo y estoy llevo estoy un poco exhausto chicos llevo unos días de trabajo por vosotros porque estoy preparando una cosa para que podáis llegar al nuevo nivel siguiente ha mejorado mis proyectos personales mejora de vida vale esta es mi primera clase dice alberto bienvenido siempre hay una primera vez estamos cumpliendo mañana vamos a hacer un año casi el lunes hacemos el primer aniversario yo llevo llevo las clases tres días dice john entonces no se puede mija y dice sobre todo la psicología máster y simplificación ha sido lo que me has ayudado hay que simplificar chicos simplificar es lo más importante en el trading yo he probado muchos sistemas complicados he probado muchas cosas raras y no me han dado buenos resultados la verdad john dice la confianza ha crecido mucho mientras tanto voy viendo el mercado de todas formas porque es la apertura sé que hay gente que está yo tengo una compra en dólar yen vale simplemente que lo tengáis en cuenta estaros atentos porque si veo algo en esta sesión obviamente le voy a pegar un trade lo tengo clarísimo hombre y de momento hay una pequeña entrada y en rotura al 113 50 porque yo ante todo soy trader como vosotros antes que nada soy trader y lo seguiré siendo siempre ha mejorado bastante le ha mejorado la elaboración de un plan y estrategia pero principalmente la psicología comenta fernando te agradezco por poner mayor énfasis en la psicología eso ha mejorado en mi trading la psicología es una cosa que muchos traders no trabajan se centran mucho en lo técnico que está bien es importante pero la psicología yo me di cuenta en su día que era muy muy importante que era fundamental para un buen trading para ejecutar correctamente controlar el riesgo bien etcétera veis la psicología también comenta raúl solo llevo un mes pero fue lo mejor encontrar este sitio he aprendido mucho desde cero estaba totalmente perdido agradezco mucho todo lo que he aprendido gracias mario te mando un abrazo fuerte desde madrid hola alfredo la chitos dice carlos me fue mejor viendo tus clases he mejorado ya que veo el mercado diferente a lo que explicaron pero quiero que me deis detalles yo necesito para mejorar que me digáis con todo lujo detalles vale no se trata de necesito saber si ha mejorado no ha mejorado lo necesito saber obviamente porque si después de un año no ha mejorado vuestro trading de todo el esfuerzo y el contenido que he subido aquí chicos que lo que veis vosotros requiere un esfuerzo preparar la clase preparar la ponencia el contenido todo el conocimiento que yo he traído aquí a mí me ha costado tiempo dinero esfuerzo estudiar mucho trabajar mucho echarle muchas horas no siempre tener ganar muchas veces me ha costado también perder y vale para comprender muchas cosas y os lo he traído aquí en bandejita entonces quiero que haya haya habido un haya un resultado de eso porque si no entonces mañana me despido o sea si no apague vámonos no tendría sentido mi trabajo si no hay un resultado después de un año vale muchas gracias que a esa te lo agradezco mucho master dice julius que contigo me estoy haciendo trader y todo lo como persona he crecido me hizo entender que al analizar los mercados de forma sencilla sin muchas complicaciones gracias pérez pablo carlos mi trading ha mejorado de la noche a la mañana desde que te sigo hace seis meses me gustaría más clases como la que hiciste donde analizabas nuestras entradas y para cuando el canal en telegram de la familia trading poco a poco pablo tranquilo vale poco a poco todo eso están en proyectos todas esas cosas mejora personal comenta kiko y ver las cosas de otra manera gracias kiko elena dice a ver una cosa que te tengo que decir que para mí que mejorar a mi operativo he tenido que perder unos cuantos de miles para sacar de mi cosas que ni imaginaba y una pausa de un año y medio para prepararme totalmente de acuerdo elena yo por mucho que venga aquí os cuente el esfuerzo personal vuestro a ver si puedo escribir aquí un momento el esfuerzo personal sigue siendo un ingrediente de hecho es el ingrediente principal de vuestro éxito de acuerdo vuestro esfuerzo personal por mucho que yo venga aquí y os cuente el mejor sistema y la mejor herramienta y la mejor psicología y todo lo mejor de todo lo mejor de todo por mucho que yo os cuente eso si no tenéis un esfuerzo de vosotros mismos no va a importar nada lo que yo os cuente pero obviamente es importante que el contenido sea bueno que el contenido sea de calidad que lo que yo explique es bueno porque si os esforzáis mucho pero encima lo que os enseño no funciona es malo y no vale para nada por mucho que os esforcéis vale y no digo que no yo he perdido también dinero más de lo que pensáis probablemente algunos de vosotros tampoco una locura vale pero he tenido días y meses y épocas malas que me han hecho aprender y eso es una experiencia obviamente obviamente y darte cuenta decir cuando hago esto siempre que hago esto así pierdo dinero entonces te das cuenta no llega un momento que dices es que no quiero ya perder dinero siempre que me pongo irracional pierdo no siempre que me pongo irracional pierdo vale pepe eso es el aprendizaje entender de repente algo que siempre has entendido pero de una manera nueva buen comentario yo estoy hace desde febrero en el tema estoy aprendiendo y mucho con tus clases me has aclarado muchas dudas y para mí es muy importante muy bueno escuchar tus experiencias reales de alguien que ya está en el mercado gracias eduardo manuel dice me gustaría saber poder tratar mejor la información fundamental es decir poder deducir si una moneda o un país tiende a fortalecerse o debilitarse conforme a los acontecimientos que van sucediendo fundamentales eso requiere 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 tiempo comprenderlo es un es que necesitas un poquito de experiencia también y de tiempo tony te sigo desde hace dos meses y la verdad es muy adictivo jajaja lo mejor que pude encontrar en la red gracias tony un abrazo fuerte john he mejorado a controlar mis operaciones negativas la psicología y el ego que manejaba antes ya lo dejado me encanta bienvenido luis estoy aprendiendo a ver planificar y organizarme mejor en el mercado todavía sigo aprendiendo en demo perdiendo en demo a veces me gana la ansiedad tranquilo hola alejandro luis gracias a tus clases dice yo el que sigo hace seis meses me enseñaste a armar un plan y cada día me ayudas a mejorar la disciplina en seguirlo para mí lo más importante que me has hecho entender es que esto es un proceso a largo plazo y no será tan fácil bueno cada uno lo puede hacer también tampoco es tan difícil o sea simplemente hay que tener disciplina disciplina obviamente lena yo llevo haciendo vídeos yo tengo vídeos de forex desde hace empecé a hacer vídeos en el 2012 2013 podéis encontrarlos y buscáis por ahí un poco y no me da vergüenza verlo ni me arrepiento ni nada obviamente y lo que explicaba ya estaba bastante bien pero obviamente no tenía la experiencia que tengo ahora y esa seguridad y esa confianza que he generado a lo largo del tiempo está claro elena obviamente mira si tú me vieras ahora los vídeos de ahora y los mismos vídeos antiguos y yo estuviera igual y estuviera igual estaría muy triste sería muy infeliz y sería muy triste que no hubiera mejorado nada no si siguiera igual que hace 4 o 5 años o 6 años sería algo bastante triste que no hubiera evolucionado y mejorado nada elena totalmente de acuerdo me gusta tu comentario muy bien dice he visto vídeos tuyos incluso y también se nota la evolución está claro elena compañera si no sería una pena si no sería una cosa realmente triste si estás igual vale si de un año a otro no has cambiado nada qué tristeza no para bien obviamente para bien claro que sí está claro elena yo llevo mucho tiempo haciendo vídeos ya y dando clase llevo tiempo la verdad ahora que he hecho la vista atrás pero más en pequeño en privado sin compartir demasiado ahora ya estoy abriéndolo a todo el mundo ya paso de todo lo que se lo comparto aquí está abierto para todo el mundo pum gratis para ti entras y lo ves riesgos sistemas psicología fundamentales técnico todo aquí lo tenéis y más cosas que voy a traer pero te agradezco elena tu comentario y podéis ver vídeos míos antiguos pues mira voy a mirar por ejemplo en fx street seguro que tenéis vídeos míos del 2013 2014 y están bien a lo mejor tengo más lento tengo menos flujo un poco menos fluido pero también no era la tecnología como ahora ahora el facebook y las redes las redes sociales pues las redes sociales pues son muy importantes y muy interesantes también y ahora esto ha cambiado bastante aquí me habrán quitado vídeos antiguos pero aquí tengo de cuando del 2014 tengo aquí alguno ver 2014 han quitado vídeos antiguos que tengo yo aquí pero bueno 2014 vale da igual el caso es que yo llevo ya un tiempo con esto ya lo sabéis en realidad pero ahora es una nueva etapa elena rafael bueno elena ya para terminar dice me gusta mucho tu claridad y lo sencillo que lo expones un beso y un abrazo a todos gracias rafael dice ha mejorado la parte psicológica la gestión del riesgo los horarios en los que es mejor no operar y varias herramientas que nos ayudan a mejorar entre otras cosas chicos hay gente que os vende un curso no quiero meterme con otra vez pero que te cuenta muchas cosas que las encuentras gratuitas y luego la cosa que realmente es buena o tal o no sé qué es el tema por ejemplo de la volatilidad yo os lo he enseñado aquí el primer día que incluso les vais a dar clase a esos profesores hay gente que está dando clases con mis clases me lo han dicho o sea me lo han dicho abiertamente carlos con lo que tú me has contado de acuerdo están enseñando al profesor porque han aprendido más aquí este tema por ejemplo vamos a ver el dólar ya en un momento esta tontería cuando os llegue un vende motos de estos y os vende una moto y tal y le preguntéis ciertas cosas le decís mira pero oye pero es que tu sistema lo puedes operar en cualquier momento le podéis pillar te va a decir no bueno sí da igual el sistema funciona pues le digo mira no perdona como no lo hagas a esta hora probablemente que pierdas dinero con tu sistema no vale para nada y yo ya estas cosas las he explicado el día uno porque son cosas tan importantes tan fundamentales claves lo importante es entender que hay que ser profesional chicos y que esto es un trabajo serio y profesional y el nivel desgraciadamente del forex con tanto vende motos y vende cursos y vende libros y vende sistemas y vende de todo que yo lo respeto y no me meto con nadie también hay que reconocer que también son parte del juego pero el nivel estaba cayendo en picado estaba yendo el nivel estaba cayendo para abajo pero nada una velocidad increíble entonces yo dije esto hay que subirlo no podemos dejar que este mercado tan tan interesante y este negocio tan bueno y tan bonito interesante vaya para abajo ¿entendéis? gracias alfredo octavio bienvenidos vale entonces ¿qué novedades hay? Steven lleva mes y medio psicología gracias los vídeos están en youtube Alberto claro que sí ah bueno vale pone Elena da igual soy José de acuerdo pues igualmente los tienes puesto claro los tienes puesto al revés es cierto te mando un abrazo igualmente José independientemente de tu nombre vale hola Mireia iba justo a mirar eso Gabriel es que se me ha ido iba justo a mirar eso porque ha salido la noticia y lo quería cubrir pero os quiero enseñar otra cosa noticia del canadiense de acuerdo dato dato del canadiense justo del producto interior bruto mensual y ha salido malo el PIB de Canadá ha salido menos 0.1 contra un esperado de un 0.1 lo pongo aquí arriba para que lo veáis ahí está el resultado acaba de salir hace 3 minutos el mercado no se ha movido apenas apenas se ha movido tengo que decir está haciendo ahí unos mínimos ascendentes el dólar el dólar americano contra el canadiense ahora sigo con los mensajes chicos no puedo estar a todo un segundo que quiero cubrir la noticia si rompe el 33 14 que ya lo he intentado a ver si consigue cerrar por encima puede continuar al alza vale a ver que hace yo de momento solo tengo compra en dólar yen y estoy muy atento al SP500 porque estoy aquí estamos aquí en un sitio que el SP500 puede dar un trade interesante vamos a ver vamos a ver que hace a ver si rompe el 2737 voy a esperar en el canadiense yo aquí no tocaría nada todavía hasta que no salga de esta zona que marco en azul a ver que hace el tema de las acciones Eduardo está haciendo una buena pregunta dice Carlos ¿cómo elijo yo un mercado o una acción para operar? porque a veces miro 10 o 12 acciones a la vez y veo que me disperso y creo que ese no es el camino el tema de elegir acciones es aparte otro curso otro webinario aparte que podría hacer elegir acciones no es fácil en cuanto al forex es un poco más fácil vale yo lo que hago es que uso ciertas páginas o el panel de control para identificar la debilidad y fortaleza de las monedas por separado y luego emparejo la moneda más fuerte con la moneda más débil ¿habéis visto que sencillo esto? si vas a un curso de trading de divisas y no se están explicando esto es que el tío no tiene ni idea de lo que está hablando o sea no está si te está vendiendo un indicador una línea un dibujito un patrón eso no va a valer para nada tiene menos peso que esto esto es más importante lo digo yo que tengo experiencia en esto porque voy a hacer 10 años haciendo forex a tiempo completo no picoteando 10 años dedicados en completo el año que viene haré 10 años en completo al forex he trabajado en empresas como dealer he visto cómo funcionan los bancos las empresas que hacen forex y esto es lo importante pero desde hace tiempo ya que vengo vengo explicando esto para las acciones es mucho más complicado ¿por qué? porque primero tienes los índices y después tienes que elegir que si Apple que si no sé qué que si qué sector farmacéutico financiero defensa servicios hay muchos sectores muchas empresas dentro del sector aunque en cuanto al análisis técnico es más sencillo en una empresa porque yo puedo ver todos los datos la capitalización price to earnings todas las ganancias crecimiento dividendos número de empleados tienen 132.000 empleados Apple cuánta gente el performance cuánta gente el ratio de los cortos return on assets retorno en activos en equity en inversiones 22% está muy bien ese tiene muy buen dato ahí en Apple el ROI del 26% muy bien muy bien entonces es más fácil técnica fundamentalmente analizar una empresa que un país pero es más difícil de elegir entonces es complicado y tendría que hacer un webinario aparte gracias Gabriel yo es lo que quiero saber también por eso se está preguntando cómo ha mejorado vuestro trading que para mí es importante como dice Jesús llevaba más de un año y antes solamente eran pérdidas no comprendía gran cosa he seguido tus vídeos de hace 7 meses y he mejorado completamente eres un máster gracias las de psicología os gusta gracias es que Jesús yo mi método de enseñar también yo puedo venir aquí y enseñaros un patrón un dibujito un no sé qué pero lo que quiero que entendáis más bien es la historia del mercado cómo funciona lo que hay detrás empezar a tener la mentalidad profesional el enfoque profesional informes que informes finbiz chicos qué más Carlos ha evolucionado muchísimo tus primeros vídeos justo acabo de ver uno del 2015 que estaba en internet fue un vídeo del 2015 hay muchos chicos luego yo también yo en esa época me dedicaba a hacer trading 100% estaba muy concentrado en hacer trading pero yo tengo vídeos antiguos claro ahora estoy también dando más clase porque me apetecía pero obviamente tengo uno por ejemplo hace dos años en FX Street tengo antiguos cuando estaba en RB tengo uno de hace tres años en XTB también que estaba bueno FX Street fue quien me invitó vale fue quien me invitó en directo aquí hace bastante tiempo que lo explico bastante vale aquí está pues más jovencillo está un poco más jovencillo a ver si lo puedo asomar aquí un momento por ejemplo para que lo veáis pues aquí no lo quiero sacar todo porque tampoco pero se ve entonces veis por ejemplo pues FX Street aquí esto es en directo esto es en la universidad en donde lo hicimos esto en que universidad fue en el IS me parece hay en María de Molina en Madrid pues esto es de hace tres años yo ya estaba dando ahí ponencias me invitaban la gente le gusta pero lo que el núcleo sigue siendo el mismo pasa que he mejorado la hace ocho meses fíjate vale entonces bueno obviamente se va mejorando se va avanzando yo no tengo ningún problema en reconocer eso y es algo normal y natural sector recreativo bueno Gabriel el cannabis es un sector que está creciendo desde hace mucho tiempo y está esta burbuja ya desde hace tiempo bueno puede ponerse burbuja y ojo vale a mí esta entrada del SP500 la verdad es que me gusta hay una entrada aquí que creo que está respetando este fío bajista y puede el dólar empezar a ponerse fuerte gracias por los likes que yo no escondo yo no quito mis vídeos antiguos ni los quito ni los pienso quitar eso se queda ahí y es algo se queda ahí y es como un actor que puedas ver una película suya antigua que estaba joven o que actuaba un poco más flojo pues es normal todos seguimos una evolución yo empecé a hacer trading chicos con 20 años 19-20 años empecé a hacer trading vale para que lo sepáis era un crío completamente empecé muy joven entonces bueno pues vas evolucionando como persona como trader ya os lo digo para que lo sepáis ya podéis calcular mi edad eso es verdad master se maneja uno gracias a ti lo digo contactan me felicitan dice mira me llaman brokers y hablo de cosas que ni ellos mismos saben a Julius y ya no me vuelven a llamar mi experiencia en fores y binarias ha sido yo creo desde el principio muy mal enfocada pensar que invirtiendo poco se podía oír de esto empavirse se quiere no dedicar a esto exclusivamente quería que los indicadores los robots los gestores de cuenta que lo que quieren que ingreses los libros me harían rico dice José pero la verdad es que otra aclaré mi cabeza de pajaritos y problemas y sentirme a gusto con mi mismo no llegue a tener beneficios después de mirar miles de horas de velas y al final darme cuenta que lo único que cuenta es lo que se ve es decir donde va el precio y ya está unirte a la tendencia muy bien Javier dice el Poundólar está llegando a una zona de soporte el 27.43 vamos a ver que hace de momento yo lo veo más bien bajista yo lo que estoy pensando es que tengo aquí un pequeño interés en el SP porque aunque han pegado un empujoncito este nivel no le veo yo aguantando quizás y a lo mejor le meto un pequeño corto ¿vale? lo que quiero explicar es que es normal que haya una evolución tanto en el trading como en la persona y si os miráis atrás y seguís igual tenéis que hacer algo ¿vale? tenéis que hacer algo bien ¿qué noticias y qué novedades tengo que os voy a traer para la semana que viene? algunas podré decir pero otras no porque quiero que sean sorpresas bien lo primero es que el próximo quiero que estéis muy atentos ¿vale? porque ese será cuando celebremos el aniversario hoy era como justo un día antes para explicaroslo el día 3 de diciembre celebraremos el aniversario aquí en directo ¿vale? lo celebraremos en el especial de Café y Mercados que será a las 10 de la mañana hora de España el 3 de diciembre ¿vale? un especial primer aniversario de Café y Mercados esto es importante que no os lo perdáis porque va a estar divertido el lunes 3 después el lunes por la tarde también haremos la sesión de psicología también será una sesión especial que voy a hablar de una cosa que a mí me ha ayudado mucho lunes 3 de diciembre voy a hablar de mi filosofía de digamos mi filosofía de cómo me enfrento yo a los retos y a las cosas no le he puesto nombre todavía pero filosofía de filosofía de vida lo vamos a llamar un poco una filosofía mis cuatro reglas mis cuatro preceptos de vida lo voy a llamar que os van a gustar y os van a animar y os va a ayudar seguro bastante esto es una cosa que tenía reservada desde hace tiempo y lo voy a compartir con vosotros el lunes vale igual era algo que es mío privado que lo he trabajado mucho tiempo pero que os va a gustar vale que más y tus vídeos hubiera hubiera que haber visto antes son muy buenos y gratis hay que cobran por lo mismo así es jose así es que más a partir de ahora lo de cervezas y trading que comentamos será una realidad y probablemente la semana que viene hagamos nuestra primera cervezas y trading el día jueves o el viernes 7 mejor hacerlo un viernes vale posibilidad de que sea el viernes 7 no voy a poner todavía la fecha porque no después es que no sé si deciroslo es que es una sorpresa es una sorpresa quizás no sé si deciroslo o esperarme o estoy indeciso porque la sorpresa quizás sea mayor si no os lo digo no sé si deciroslo pero bueno de momento lo de cervezas y trading si os parece la semana que viene en principio quizás el viernes 7 lo dejamos como posible puede haber un cervezas y trading en Madrid yo lo siento para la gente que no está en Madrid esto es totalmente fuera es algo a título que hacemos aquí entre nosotros entre amigos está fuera de todo vale cada uno tiene que ser responsable de sus consumiciones de todo que nadie piense que vale no lo organizaría esto lo organizo yo con la familia con vosotros vale si alguien se invita a una ronda es da igual pero que no es un evento oficial me entendéis que no es un evento digamos oficial es un evento entre amigos fuera de carta vale cervezas y trading pero se comentó y es interesante sería mejor hacerlo un viernes o un jueves ya lo hablaremos sería mejor hacerlo el viernes porque así la gente está más relajada el jueves si tienes hijos familia y tienes que trabajar al día siguiente y tal pues no te da tiempo a estar tranquilo ¿de qué tratará este cervezas y trading? será simplemente de en un ambiente más relajado poder hablar conocernos en persona bien a partir de la semana que viene voy a tener otro estudio nuevo en el cual os va a encantar y además va a poder estar abierto al público alguna vez y vais a poder estar conmigo en los directos vamos a hacer eventos en Madrid voy a hacer eventos con muchísima más regularidad y vamos a tener un espacio nuevo no digo nada lo dejo en sorpresa vamos a tener un espacio nuevo que os va a encantar y ahí lo dejo no digo nada pero más o menos os podéis hacer a la idea no he podido aguantarme no lo digas dice Gabriel da un aperitivo tenemos un espacio nuevo ¿vale? esa es la idea ¿bien? dilo amigo jajaja la gente ahí tal ¿cómo es eso? ¿nos vamos a poner a peda y operar? no no tiene nada que ver Rafael esto es al final del día lo de las cervezas o coca cola o cada uno que se tome lo que quiere no tiene por qué ser una cerveza ¿vale? hay que beber con moderación ya lo digo yo no incito a nadie a que beba nada ¿eh? va dilo no nos dejes con la miel en la boca dice Kiko pues mira voy a tener un espacio que va a ser un espacio que vamos a poder darle mucho más uso y que va a ser algo diferente nunca sabréis nunca lo sabréis yo me voy a Colombia me tocará trasnochar ¿vale? esto el lunes lo vais a ver el lunes chicos entonces sobre todo estaros atentos el lunes esto va a ser a las 18 el lunes lo dejo ya para esto para que lo sepáis y no hagáis planes el lunes a las 18 horas de España mis 5 preceptos de filosofía de vida de psicología para el éxito para los retos y demás que no se me vaya el SP que estoy atento y el especial primer aniversario de Café y Mercados que ahí vais a ver ya la sorpresa también ¿vale? veréis ya la sorpresa el mismo el mismo lunes bien todo esto chicos después de un tiempo no quiero es que claro no quiero quiero haceros la sorpresa Oscar unos songs de Jack Kool dice Joel John claro que sí hola soy de Perú ¿qué día haces los directos? Freddy los directos se ponen en el calendario toda la semana y lo podéis ver aquí te paso el enlace ¿vale? para que veas la sección de Café y Mercados aquí en el blog lo ves toda la semana lo que los horarios ¿vale? y te puedes organizar entonces yo lo que necesito también saber y importante ¿qué queréis? ¿para qué os gustaría ver este nuevo año de trading? cuando empecemos el año nuevo que todavía no es 2019 pero hemos cumplido un año aquí y quiero saber qué os gustaría ver me lo podéis enviar por email al final esos detalles quiero saber qué ha mejorado qué cosas queréis ver también nuevas qué cosas nuevas queréis mejorar y después entender que bueno que mañana hacemos un año pero como es sábado lo vamos a celebrar el lunes las cervezas y trading será una realidad y tendremos algo nuevo que yo todavía no puedo decir porque es una sorpresa tendréis que esperar el fin de semana hasta el lunes para verlo nuevo ¿vale? no puedo decirlo pero puedo decir que es un cambio a mejor para todos nosotros tanto para vosotros como para mí como para TIC1000 como para la familia trading como para todos va a ser un cambio nuevo cosas nuevas que van a mejorar y que va a hacer que la familia crezca y que estemos más compactos y haya más oportunidades muchas cosas entonces lo que pasa que vais a tener que aguantar el fin de semana para ver la sorpresa la sorpresa la vais a ver el lunes en el café y mercados especial primer aniversario ¿vale? el lunes veréis la sorpresa y ahora me callo vamos a hacer un poco de trading si vemos una oportunidad y si no me despido de vosotros porque tampoco quiero molestaros más que ya demasiado estáis aquí escuchándome todos los días bien chicos feedback cualquier cosa es bienvenida para un dólar 27.70 zona interesante otra vez la entrada del regalo aquí la teníais vale no veo por ahora ningún comentario estáis tranquilos voy a concentrarme en el gráfico fijaros este impulso bajista este momentum bajista ¿no? bastante interesante queremos ventas se favorece una venta en realidad 27.70 toda esa zona es de debilidad vale gracias por los likes podrás venir Raúl vale también podéis podréis va a haber mucha más interacción todavía porque yo es lo que busco con vosotros que haya interacción todo el rato bien y es que es que quiero que sea sorpresa vale entonces hoy simplemente es prepararos porque hoy es una manera un poco de despedirnos nos vamos a despedir digamos de de algunas cosas para empezar con cosas nuevas la próxima semana el lunes estaros atentos que tengo unas ganas ya de que llegue el lunes este fin de semana se me va a hacer súper largo porque tengo muchas ganas de que llegue ya el lunes el lunes vale estaros atentos estoy viendo un momento los comentarios esperar mientras busco algún trade kiwi yen estabais pidiendo Jacqueline ha hecho un buen comentario bueno dice que en cuanto a divisas todo se reduce a comprar euros o dólares americanos bueno aprovechando la debilidad de alguna otra divisa he resistido a este hecho y resistirse es perder hombre a veces hay monedas un poco secundarias como hoy por ejemplo el Osi el Osi dólar ahora mismo está empezando la sesión con fuerza si vamos a 15 minutos está subiendo un poquito lleva unos 10 pips pero si son las monedas que más volumen tienen el euro y el y el el dólar el programa de radio dice Pepe también voy a empezar a hacer podcast también probablemente si os gusta os gustan los podcast que gente se pone podcast para dormir en el móvil o en la radio o cuando va conduciendo o en el coche os gustaría que hiciera podcast de audio 20 minutos la mentalidad del trader por ejemplo una vez a la semana o algo así porque me gusta mucho esa idea que hablemos de un tema y hacer un 20 minutos un podcast 30 minutos el café en mercados no va a terminar César que ya sea lunes por favor dice Jorge Mireia dice buenos días mil gracias a ti mil y a ti antes de encontrarlos estaba muy confundida y frustrada pero al fin estoy encontrando la consistencia porque la información que nos da ha sido clara muchas gracias Mireia te mando un abrazo y un beso fuerte desde Madrid cuánto me alegra oír eso no hay nada que mejor no hay nada que más me alegre a mí que alguien que gane dinero y vaya en positivo vale vale ese P500 se está rompiendo el 2737 por lo tanto parece que el dólar va a seguir débil parece y puede ser incluso una posible entrada al alza eso vamos a ver que hace puede ser Pepe puede ser que haya invitado especial puede ser puede ser no estoy seguro es complicado Bruce puedes enviarme un correo al final dejaré la o si quieres por messenger pero contesto menos el podcast os mola los podcast a mi lo de los podcast es que me mola bastante y llevo con la idea un tiempo y yo me pongo muchos podcast para dormir me pongo a veces pues un programa y me quedo frito y me quedo me duermo con la radio muchas veces porque me gusta o cuando voy con la bici o estás en tránsito vas escuchando entonces si os gustan más los podcast es más interior de cerrar los ojos y mirar adentro suena bien los podcast ¿no? Gabriel está lo que está está comprando ¿sabes chicos? es que de todas formas no estoy viendo un movimiento muy limpio y ¿sabes también por qué creo que es? porque está todo el mundo con el tema del G20 estamos todos como en plan ¿qué pasa? ¿qué pasa? estamos ahí todos un poco como obvio hola Lachito hola Sdrúbal os mola lo de los podcast ¿no? pues lo haré lo haré lo haré me lo apunto ¿vale? entonces estoy viendo que hoy el día no se está moviendo mucho no se está moviendo demasiado no estoy viendo yo ni mucha acción por lo menos en la sesión de Nueva York esta mañana ha estado más bonito mantengo una compra en el dólar yen pero poco más no veo yo mucha acción y a veces chicos no operar también es hacer trading ¿vale? no hacer trading también es hacer trading ¿vale? no siempre hay que operar a veces hay que estar delante y no hacer nada y eso te ahorra dinero pone dinero en tu cuenta desde ayer el mercado está lento como dice Julius hombre el oro ahora por ejemplo está empezando a despertar un poco es que yo estoy no sé si el dólar está fuerte o no estoy como muy confortable puso con el dólar no lo tengo claro entonces por eso estoy esperando lo que sí que veo es que el euro está empezando a caer ahora sobre todo contra la libra y contra el yen un poquito está empezando a caer el euro pound y el euro libra está empezando a caer un poquito entonces quizás ahí se despierte el euro un poco quizás hoy es mejor no hacer nada la verdad como dice Alfredo por el G20 sí el euro pound como dice Eric está despertándose un poco la verdad es que ha hecho un swing failure pattern que se dice un patrón de rotura falsa de continuación de falso swing ha roto el 89.20 y se ha dado la vuelta vamos a ver qué hace puede dar soporte en esta zona de aquí abajo el 0888 toda esta zona es interesante en euro pound estaros atentos pepe un abrazo fuerte rafael no es que se lo tome libre es que se preocupan para otras cosas también pero sí también son los días que menos se mueve a veces el viernes y los lunes estados atentos yo voy a mantener mi compra en dólar yen el sp500 puede dar un pequeño largo también aquí si rompe el 2737 aprende trading mientras duermes no as drugal dice hace un tiempo vi un curso de podcast que se llamaba aprende inglés mientras duermes sería genial con el trading lo haremos lo haremos bueno chicos el mercado no está hoy muy interesante ¿me recibís? ¿me recibís o no? veo que se ha pausado el podcast no lo entiendo perdón el directo un momento what the fuck ahora sí ha vuelto digo ¿qué pasa? a veces el facebook se está un poco sobrecargado creo que ya ha vuelto deberías de poder verlo en directo de nuevo ¿vale? que como comentaba chicos no está el día muy con el tema del del G20 no está el día demasiado interesante yo voy a mantener mi compra en el en el dólar yen pero no hay mucho más estoy viendo el oro lo tengo ya aquí si es que ya está puesto aquí míralo este es el oro fíjate estas dos semanas cómo está estoy en diario está haciendo máximos descendentes no tiene dirección clara un poquito alcista un poquito bajista en cuanto al técnico y bueno mientras se mantenga por encima del 1217 para mí está fuerte 1217 ¿vale? lo haré Mario lo haré probablemente ¿vale? bien entonces bueno no tiene demasiado interés para mí ahora el oro porque está como en un momento ahí yo me voy a esperar a ver qué pasa si no veo nada nada claro me esperaré con el dólar en principio parece que el oro ha roto y puede ir al 1218 eso sí puede ir al 1218 pero cuidado o el 1217 esta zona resistencia en el 1222 bien chicos y chicas en realidad ya se me ha acabado el tiempo no puedo continuar es una pena además se ha quedado el podcast un poco así me podéis contactar aquí ¿vale? también por Facebook quiero que entendáis que lo que veis aquí es la punta del iceberg hay mucho esfuerzo detrás ¿vale? y eso hay que valorarlo que sea de calidad y hay que apoyar estas sesiones chicos hay que apoyar estas sesiones apoyar a Tickmill apoyar a las sesiones y apoyar a la familia trader también eso es muy importante y cuando estéis teniendo un mal día ya sabéis siempre yo lo comparto hacía tiempo que no lo enseñaba ¿no? pero un poquito de meditación un poquito de concentración de rectitud de disciplina ¿vale? de control emocional control mental de vuestro cuerpo de vuestra mente de vuestras emociones esto os va a ayudar a hacer un buen trading y acordaros tener algo que cuando estéis teniendo un mal día lo veáis ahí delante y os eche una mano os ayude os eche una manita a estar más concentrados ¿vale? yo tengo aquí mi pequeño budita que es un detalle un regalo y siempre que estoy desconcentrado le echo un vistazo tengo un pequeño truco ¿no? y uso esto podéis usar otra cosa podéis usar cualquier otra cosa pero saber que esto es una carrera a largo plazo y que en realidad es más simple de lo que parece lo que pasa que que sea simple no significa que sea fácil es sencillo el precio solo puede hacer tres cosas subir bajar o quedarse plano no hay más entonces chicos simplificar simplificar todo lo que podáis todo lo que podáis ¿vale? yo voy a tener que cerrar porque estoy preparando todo este fin de semana de hecho estaré trabajando probablemente mañana y tenéis que tener paciencia Marta gracias os deseo buen fin de semana voy a cerrar la sesión y el lunes no os perdáis el café y mercados que será especial hoy era una manera de despedirse un poco de este espacio y a partir del lunes la cosa va a cambiar para bien y para mejor cada día más nueva temporada empieza la segunda temporada por así decirlo ¿vale? temporada 2 segunda temporada no os lo perdáis chicos y chicas el lunes nos vemos os quiero mandar un beso y un abrazo fuerte y gracias a todos por el apoyo que me dais siempre ya lo sabéis que estoy súper agradecido del apoyo que me dais vosotros me hacéis grande ya lo sabéis sois mi familia trader y estoy aquí para vosotros que lo sepáis ¿vale? voy a tener que cerrar la sala descansar tener un buen fin de semana cargar las pilas pensar a largo plazo controlar el riesgo ayer había un chico que comentó que perdía una cantidad más o menos grande la idea es estar vivos para mañana seguir para mañana para mañana ¿vale? no perder todo estar tranquilos buen fin de semana ¿vale? muy bien familia 74 likes ahí controlando esto es mejor que Juego de Tronos dice Kiko se parte segunda temporada un enorme abrazo Julius segunda temporada felicidades el lunes guardarlas para el lunes que el lunes es cuando lo vais a tener es cuando hacemos el aniversario en realidad mañana y subiré muchas cosas nuevas estos días no os preocupéis que lo vais a ver gracias Rafael se lo haré saber al equipo de TIC1000 venga os voy a dejar un abrazo fuerte nos vemos el lunes gracias Marta un excelente año de aprendizaje como siempre gracias gracias os lo agradezco nos toca apoyar poco a poco Orlando estoy cerrando nos vemos el lunes ¿vale? cierro la sala chicos y chicas ha sido un verdadero placer que un año más por otro año más de éxitos ¿vale? pero el lunes el lunes celebramos hoy fin de semana cierre y el lunes hacemos el aniversario ¿vale? un buen fin de semana un beso y un abrazo fuerte a todos seguir el plan controlar el riesgo y el dinero vendrá solo no os preocupéis por el dinero preocuparos por el proceso es mi recomendación gracias José gracias a todos have a very good weekend everybody gracias a todo el mundo buen fin de semana hasta el lunes gracias Manuel cierro la sala os mando un abrazaco y un besaco a todos ¿vale? a cuidarse familia trader hasta el lunes gracias por todo cierro la sala que todavía me queda lío nos vemos el lunes un abrazo fuerte chao chao chicos buen fin de semana buen trading hasta el lunes un abrazo fuerte un abrazo fuerte